El Parlamento Europeo acuerda debatir la ley de amnistía y sitúa a España a nivel de Hungría y Polonia. Dice el Parlamento Europeo, a través de su conferencia de presidentes, el órgano equivalente a la Junta de Portavoces del Congreso de Diputados, ha acordado debatir el próximo miércoles en sesión plenaria la polémica ley de amnistía suscrita por Pedro Sánchez con los separatistas de Esquerra y Junts para seguir la Moncloa. La Eurocámara ha atendido así la petición registrada por el Grupo Popular, que también fue secundada por René Lloros, donde se integra Ciudadanos y al que pertenece el actual comisario de Justicia de la Unión Europea, el señor Reiders. El portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Lloros Monserrat, que anunció que su grupo batallará para que se celebrara un debate en el próximo pleno sobre la amnistía y el ataque que supone el Estado de Derecho. He celebrado que se vaya a dar voz a una España que se debe defender, no solo en España, sino en Europa, de sus atropellos del PSOE. Pues ahí lo tenemos. Este pleno en el Parlamento Europeo, ¿en qué va a beneficiar en esa resistencia que tenemos que hacer? Simplemente en el discurso, en el relato, nada más. Porque hasta ahora el Parlamento Europeo y las propias instituciones europeas podrían haber intervenido de otra forma, podrían haber intentado llevar otra hoja de ruta con respecto a los fugados y no lo han hecho. Es más, hemos dicho en esta casa millones de veces como el sistema judicial europeo, lejos de ayudar, ha ido poniendo palos en las ruedas, en los distintos procedimientos. No tengo claro que Europa eche un capote en esta situación. ¿Por qué se va a debatir? ¿Por qué la Eurocámara va a debatir esto? Porque el grupo mayoritario, el grupo más importante de la Eurocámara, es el grupo popular. ¿Una condena, por ejemplo, de la Eurocámara se podría dar? Yo entiendo que sí, entiendo que sí, que puede ocurrir que se someta a votación alguna resolución del Europarlamento y efectivamente sea alguna resolución... Pero eso sería muy importante a nivel internacional. Y por ende a nivel político y a nivel internacional, pero a nivel jurídico, que realmente es lo que nos está importando, pues realmente no va a tener ningún peso. Sí, pero sería un paso para luego a nivel jurídico que actúe el comisario, pues si estamos mirando el artículo 2 y 19 del Tracto de la Unión. Eso sí. Vamos a ver qué va a hacer. No tengo yo ninguna... Le veo usted muy pesimista. No tengo ninguna esperanza en... Ha dicho el señor Mio Má que tenemos que resistir y vencer, y para resistir y vencer tenemos que jugar todas las cartas. Mire que me considero un... A mí me gustó Europa y creo que su fundamento es bueno. Pero en esta historia con España no nos han acompañado en ningún momento. Con la fuga de los independentistas, con la puesta a disposición judicial de ellos, no ha habido una cuestión clara en este sentido. Y entonces, bueno, pues no tengo claro de qué funcione. No sé qué dice Bermejo. A ver, a ver. El señor Bermejo dice, no lo tengo claro. Ya te digo yo lo claro que está, mira. Mensaje de la Ursula von der Leyen. Cuéntanos. Enhorabuena, querido Pedro, por tu reelección como primer ministro de España. La Unión Europea se enfrenta a importantes desafíos y espero trabajar juntos para abordarlos conjuntamente con éxito y avanzar en el proyecto europeo. Esta es la opinión de... ¿Qué es decir? No, no. Eso es cortesía. No, no, perdón, perdón, perdón. Es cortesía. Yo no lo que quiero decir. Querido Pedro, querido Pedro. No va a decir rata de dos patas. No, hombre, pero ahí... Felicidades por ser un traidor. Vamos a ver. Que está claro que la Comisión Europea que hay ahora está cómoda con lo que ha pasado en España. Yo de eso no tengo ninguna duda. La semana que viene se va a debatir, o una moción, supongo, ¿no? Porque son mociones de estas que no tienen ninguna trascendencia, salvo el ruido mediático en el Europarlamento, sobre una ley que ni siquiera ha sido ni enmendada, ni modificado párrafo, ni presentada, ni debatida, ni aprobada. Es decir, es que es absurdo. Es decir, ¿cómo se va a manifestar el Parlamento Europeo, 700 y pico, cada uno de su padre y de su madre, sobre algo que aún no existe de forma material? Se ha presentado una vez, sí que existe. El hecho jurídico ya se ha dado en el momento en que el Partido Socialista ha presentado el proyecto. Bueno, ya, pero es que no existe la amnistía como tal aún. Bueno, no existe porque no está aprobada por el Parlamento, pero que el proyecto ha echado a andar, eso es una evidencia. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir ahí? Pues yo creo que muchos de los parlamentarios que hay ahí dirán, ¿y a mí qué? O sea, vamos a ver. ¿A mí qué me está contando? Dice, además, ¿ha habido también amnistías en algún país europeo? Sí, ¿no? ¿En dónde? En Francia, creo que ha habido alguna. Por poner un ejemplo tal. Entonces, bueno, pues son cosas de cada país. ¿Vulnera esto el Tratado de la Unión? Pues a ver, ¿dónde? Y si lo vulnera, pues para eso está el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para que ponga las sanciones que correspondan, o tire para atrás cosas. Pero honestamente, yo no creo. Antes ha dicho usted lo de la ETA, ¿va a volver la ETA a...? Tal. Pues mire, yo le voy a decir una cosa. O sea, esta gente de Bildu que podía haber pedido los indultos para los terroristas, ¿no? Podía haber pedido eso, para la investidura. ¿Ya puestos a pedir? Ya puestos.